Música Hay parejas que incluso antes de tener bastantes años ya caen en esta situación de no tener espacios propios ni de pareja para compartir. Y cuando estamos aquí emergen primero todas estas creencias que no nos dejan movilizar ni integrar nueva información. La apertura de mente, corazón y cuerpo para encontrar otros caminos de conexión genuina. Y también la alegría cuando se dan cuenta de que sí hay energía vital, hay amor, hay emociones, hay sentimientos que no solamente se van a liberar sino que también le van a abrir espacio a nuevas experiencias. ¿Quieres vivir algo así? Música Música Música